Hola y bienvenidos a otro vídeo de mate fácil, en este vídeo vamos a realizar esta operación con fracciones, tenemos una resta y una suma con tres fracciones, sin utilizar el mínimo común múltiplo, lo primero que vamos a hacer es dibujar una línea horizontal para poner nuestros resultados, vamos a multiplicar los tres denominadores, o sea los números de abajo, 7 por 2 por 3, esta multiplicación se puede hacer en cualquier orden, podríamos multiplicar primero 2 por 3 nos queda 6 y 6 por 7 nos queda 42, este resultado lo ponemos en la parte de abajo, lo siguiente que vamos a hacer es tomar la primera fracción el número de arriba y multiplicarlo por los dos números de abajo de las otras dos fracciones, o sea multiplicamos 9 por 2 por 3, 2 por 3 son 6, 3 por 9 nos queda 54, ese número lo ponemos aquí arriba, enseguida vamos a tomar el numerador de la segunda fracción y los dos números de abajo de las otras dos fracciones y lo vamos a multiplicar, 7 por 1 por 3 nos queda 21 y como aquí aparece un signo menos vamos a ponerlo restando, porque estamos restando esta fracción, ponemos menos 21, ahora tomamos el tercer número numerador y los otros dos denominadores y multiplicamos 7 por 2 por 2, aquí tenemos 2 por 2 es 4, por 7 es 28 y como aquí se está sumando vamos a poner un más, más 28 y ahora vamos a hacer las operaciones que se indican aquí 54 menos 21 nos queda 33 y más 28 nos queda 61 y el 42 que tenemos aquí abajo lo pasamos en el caso en el que ustedes vean que la fracción resultante se puede simplificar hay que simplificarla sacando mitad tercera quinta etcétera en este caso no se puede simplificar más y este es el resultado de realizar esta operación si les gustó el vídeo den like comenten si tienen cualquier duda o sugerencia o si quieren proponer algún otro ejercicio para que lo suba en vídeo pueden proponerlo también en los comentarios y no olviden suscribirse a mi canal para recibir más vídeos como este